Vaya Muchas gracias Señoras y señores Como ustedes muy amables Los quiero de gratis como siempre Y muy contentos de estar para atrás Con salud Suerte Y otra vez en la carga Los quiero a todos de gratis por haber esperado todo este tiempo por mi Y... Para adelante que vamos, ok? ¡Héctor, la voz! Ella era una mujer que a muchos hombres la había engañado Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Por ese fue que Juana Peña lloró Y dicen que los años como la nieve fueron pasando bien Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay, Juana Peña Ahora me llora Ahora me llora Y no la quiero yo Tu era bonita pero traidora tú Juana Peña Ay, Juana Peña Ahora me llora Juana Peña Y no me vengas con bobera que bailes de tu bolas Juana Peña Que mira como llora Que mira como llora Que mira y llora Juana Peña Juana Peña Son traidoras Juana Peña Juana Peña Y no, que no, que no la quiero no Juana Peña Juana Peña Juana Peña Y no, que 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 no ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Sí!